Buenas tardes a todos, hoy estamos parados enfrente del 2020 Acura RDX Una de las cosas que más me gusta del RDX es que tiene espacio debajo del piso Como puedes ver esto sería bueno para poner bebidas, para poner cosas que pueda dañar tu carro de adentro Y como es de plástico puedes poner cualquier cosa que tú quieras También al recoger esto, al levantar esto podemos encontrar mucho más espacio Para cualquier cosa que tú quieras poner Y aquí abajito tenemos lo que sería para cambiar la llanta Esto no cambiará, la spare tire va a estar abajo del carro Entonces espero que te haya gustado este video y que pases un feliz día Muchas gracias